muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda y en el anterior capítulo ya hemos pasado por debajo del camino de las bicis antes de enfrentarnos a tanto tanto garré como orgulloso han evolucionado a karlia y a los tres respectivamente y nos enfrentamos a ahora después y nos dice y en la batalla en la cual garré casi pierde debido al golpe crítico de su picotazo de picotazo de con bosque a pesar de tener la ventaja de tipo la dejó en las últimas mientras le peleaba bueno valiente no no está en nivel 22 ya verán por qué ya verán por qué en cuanto a yo si no aprendió nada nuevo marco tampoco en darú tampoco muy yo tampoco y garré es la única que aprendió algo aprendió paz mental y le quité el teletransporte igual no lo utilizo mucho así que no no es no hay ningún problema y llegamos a ciudad a ciudad malvalona estaba bajando se estaba manejando el volumen de los audífonos pero bueno no quería escuchar que debe escuchar bajo pero no tanto así que me está pasando se me estaba pasando y ahora sí estamos frente al gimnasio es de ciudad mal malvalona gimnasio pokemon de ciudad malvalona leadership epicante y este es mi día de gimnasio de los porque más de tipo eléctrico y si se nota la diferencia entre ciudad malvalona de pokémon rubé zafiro y esmeralda con el de rubé omega y alfa zafiro algunos me llaman el machacarrocas pero me parece que no es muy respetuoso merezco más consideración algo así como el maestro golpe roca chubidubidu wow tus pokémon parecen bastante fuertes así me gusta como premio te doy esta máquina oculta y como cabe adivinar es golpe roca efectivamente si te encuentras con una gran roca bloqueando el camino usa el movimiento de esta MO y destrozala para abrir paso sí señor hay que romper rocas porque lo digo yo chubidubidu chubidubidu bueno eso me parece muy familiar es como el jabadabadu de los pica piedras y ahora sí ya estamos de vuelta enfrente del gimnasio y hay alguien que está a las puertas vamos a hablar con él adivinamos a quién es eh tío quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado puedo puedo porfa espero un poco blasco es cierto que desde que vives con pokémon eres mucho más fuerte pero no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a un líder del gimnasio no exageros si ralos y yo unimos fuerzas podemos con todo ah hola hola jonathan soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos jonathan quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto jonathan querrías luchar conmigo por su pollo gracias jonathan muy bien allá vamos y aquí viene nuestro primer combate contra blasco si a ese tipo nos encontraremos más de una ocasión un ralos y yo tengo a valiente vamos a ver si con ralos es suficiente para derrotar para que valiente aumente el nivel y efectivamente y derrotamos a blasco pues 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 he perdido valiente evoluciona a suelo y si valiente evoluciona a suelo antes en cuando tanto cuando veía el anime de pokémon o cuando tenía los los de los tazos que conseguí por la por las retas pensé que te lo era suelo que y que se equivoca el nombre y no resulta que te lo era la pre evolución del suelo tío me vuelvo a ver legal gracias jonathan es duro ser un entrenador no no basta con tener pokémon ni hacerlos combatir ser entrenador es más que eso blasco no debes venirte abajo por esto a ver que te impide mejorar cada vez más venga vamos a casa todos te están esperando jonathan acabo de darme cuenta que tú fuiste quien ayudó a blasco a atrapar a su pokémon porque no vienes a visitarnos a ver legal algún día a blasco le haría ilusión hablando de todo un poco y aquí viene jeje he presenciado ese enfrentamiento tienes amistad con ese tal blasco verdad pues no te has cortado ni un pelo y le has vencido de forma impresionante ese es el verdadero espíritu de los combates pokémon si señor admiro a la gente que entrena como tú si seguiré animándote como decía antes de que te leto me cortara el rollo estuve entrenando por fuera de cámara tanto por la ruta 110 como por la ruta 117 en el camino a ciudad verdegal y me enfrenté a los entrenadores por fuera de cámara y fue eso gracias a eso fue que alguna disposición llegaron al nivel 22 y que valiente casi llega al nivel 22 resulta que al nivel 22 valiente evoluciona así que deje que valiente estuviera en nivel 21 pero a punto de aumentar del nivel que pero con faltándole poca experiencia para aumentar de nivel y ahora sí bueno antes de entrar al gimnasio debo quitar a valiente porque ah o mejor vamos a colocarlo dependiendo del entrenador que esté cerca dejaré ir a ver si valiente puede luchar o no y como lo llevas jonathan camino al campo del campeonato erico el líder del gimnasio de magdalona usa pokemon de tipo eléctrico si le desafías con pokemon de tipo agua te fulminará y además ha puesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores mira que es rarito bueno vea por el bueno que esperaba de un gimnasio tipo eléctrico interruptores y todo eso y si creo que ya es momento de creo que ya tengo todos mis pokemon listos y vamos con mi energía con mi energía y mis pokemon te voy a sentir te voy a desintegrar tengo una personalidad tan electrificante que te voy a dar y que te voy a chamusca hua 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 que comience la batalla si efectivamente la luchadora viviana y el guitarrista alegro meitai bueno después de todo las luchadoras en este juego si que tienen meitai está en ese gimnasio que es uno de este tipo eléctrico bueno es cierto que medita es tipo lucha y psíquico y no es nada eléctrico pero tiene un movimiento de tipo eléctrico que es el puño trueno y que no lo ha alcanzado a ejecutarlo porque valiente la derrotó con su ataque ala y mira mira eso ataque ala ese ataque ala de valiente fulmina a los mates ha fulminado a dos meitais de un solo golpe y absorber al principio en el anime me aprendí me aprendía con los nombres de los pokemon pero con los juegos eso es otra cosa eso ya es otro cantar y tardamos a un eletrike ahí vienen las agallas y que no es las agallas con las que puede respirar bajo el agua sino que es las agallas con la cual aumenta su potencial ataque si sufre parálisis envenenamientos o quemaduras esa era lo que estaba buscando y yo se aumento el nivel 23 intentado aprender chirrido pero no me interesa no me interesa aprender chirrido y derrotamos a viviana y alegro su potencia me ha dejado cortocircuitada nunca había visto tal atracción tan subida de voltios oye me has puesto los pelos de punta y ahí vamos este es el gimnasio de los interruptores este gimnasio está lleno de trampas a que mola como que se me olvidó quitar a valiente de ahí vamos a ver quién dijo miedo ah lástima que está haciendo ahí para clinch de por medio bueno por lo menos el rayo no me fulmina tanto quizás por la diferencia de niveles un gulpin ese pokemon no dudo que tenga algún movimiento eléctrico pero por si acaso bueno me quedo ah no fallo pero fallo porque estaba paralizado y con esa parálisis más las agallas basta para derrotar a este gulpin casi soy muy mal perdedor bueno vamos a me imagino que el resto de entrenadores tendrán pokemon del tipo eléctrico así que cambio valiente aunque se ve beneficiar por las agallas pero no voy a arriesgar a que acaben con ella me encanta todo lo que brilla yo rocandro leo mejor que nadie no puedo perder batalla doble bicho maniaco ántulo y guitarrista esma quiere luchar se llama ismael pero me imagino que lo cortaron ah no debí haber cambiado a valiente pero bueno ups el que si debí haber cambiado fue a a yoshi voy a usar yoshi por lo visto tiene es de los más veloces que hay de por si tanto global como su línea evolutiva son de los pokemon más veloces que existen menos mal que no uso un ataque tipo bicho aunque no se si que tipo de movimiento tipo bicho pueda ejecutar ilumais en esta generación dudo que tengan algún objeto encima para robarles y menos mal que no aumenta el ataque que el la defensa especial que diga como vieron la defensa especial es como la corpulencia pero en lugar de ir por la parte física va por la parte especial aumenta los aumenta los ataques y defensas especiales en lugar de los físicos nos enfrentamos a un magnum y confusión casi vamos a usar paz mental y ataque rápido para darle por una de una vez para acabar con una vez con ilumais imagino imagino que el rumais es siempre hembra hay como ilumais hembras así como volvides machos no hay volvides hembras sino puros volvides machos así como ilumais hembras tengo que usar hacer uso de la paz mental de buceo de la paz mental y voy a curar con el turno de yoshi vamos a tener difícil contra los manemites ya que son tipo a cero por la parte defensiva estaríamos durando las batallas vamos a usar ataque rápido me imagino que volvides puede atacar usar ataque rápido y acabamos con volvides me imagino que bueno la bomba sonica es un movimiento físico así que no 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 importa los si es no ignorar las defensas tanto físicas como especiales en este caso físicas porque como onda sonica bomba sonica es tipo normal podría ser físico pero sin ignorarlo ignorando la defensa física siempre atacando siempre haciendo daño de 20 vamos a usar confusión y vamos a usar absorber y llegó el momento de acelerar las cosas ya que ya que la batalla va a ser dura debido a la defensa de magnemite y listo hemos derrotado y llegó el momento de la batalla contra el líder si creo que va bien vamos allá listos o no allá vamos he abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio y tu que haces aquí como que has conseguido burlar todas las puertas amañadas cua 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 tienes madera pues ahora yo erico líder del gimnasio de marmalona te voy a dar una buena descarga que comience la tercera batalla de gimnasio que es contra el líder erico en cada región siempre hay unos líderes de gimnasio que son de avanzada edad en la región de canto imagino ups creo que oh oh se llevó a garde consigo vaya vaya menú estrategia decidió implementar vamos a colocar a macu por si las moscas eso ha sido un explosivo comienzo vamos a usar corpulencia corpulencia aunque pudo haber usado sorpresa pero bueno no importa corpulencia y usamos piro vital a ver piro vital a ver si acabamos ah no vamos a usar corpulencia aprovechando el turno de aprovechando el turno que está usando erico para curar a su pokemon perfecto aunque lo malo 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 siempre va a atacar de último por su movimiento eso es lo malo pido vital si derrotamos a light ray vaya vaya el pokemon como que ralph ha caído en dos gimnasios en el de ciudad férrica digo ah garrion ha caído en dos gimnasios tanto en ciudad férrica como en ciudad malvalona en el gimnasio férrica cayó cayó derrotada por un geodude debido a que intentaba aguantar la elevación pero por mala suerte ha acertado todo el ataque si encima atacó primero debido a que le bajó la velocidad por las tumbas rocas y yo por confiado por haberme por creer que el geodude es más lento pero no ralph no es efectivamente la velocidad en persona vamos a ver si maku será capaz de llevar todo el gimnasio el solo así como Yoshi con el gimnasio de ciudad férrica bueno casi llevo el bueno pues si diría que no diría casi sino que realmente llevo el gimnasio de ciudad férrica ha llevado el gimnasio de ciudad férrica vamos bulloso es tu turno vamos a tirarle vamos a usar alboroto podría haber usado aullido también pero bueno cosas que pasan maku no ha logrado llevar el gimnasio vamos a si bueno aunque podría haber dicho que podría haber usado a agarre pero resulta que garden cayó por culpa de la autodestrucción de voltor ni que ya puedo ejecutar sus movimientos bueno esto de todo voltor es de los más rápidos que hay casi la mayoría de los pokemon de tipo eléctrico lo son recurrente a ver si con este movimiento acaba con este my metric este gimnasio me costaba mucho pasarlo si no usaba pokemon de tipo tierra debido a tanto tanto la versión ruby y zafiro como la versión esmeralda en la versión ruby y zafiro por los money 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 manitons ya que son de tipo acero en ese en esa versión como que es el que me está dando guerra mejor voy a curar por si acaso yo si esta vez va también va a llevarse el gimnasio va a dar va a llevarse la victoria en el gimnasio aquí viene malo malo vamos a curar ni con la espesura le basta para para hacerle mucho daño al a mi metric como se nota que ese pokemon es una bestia mejor voy a curar por si las moscas mi metric nos esta dando guerra y acabo con yoshi llegó vamos a ver dado hora de darle una sorpresa y y malo malo como que voy a perder ese gimnasio si valiente y de forma inesperada valiente hizo vaya vaya que curiosidad un tipo volador ha vencido al gimnasio tipo eléctrico bueno al fin y al cabo magneto ya estaba debilitado de tantas batallas tanto con yoshi como bueno intentar vencer con darú pero con su ataque rápido acabo con darú y valiente ganó gracias a valiente conseguimos ganar la batalla de gimnasio y intentamos al líder erico guau 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 vale he perdido ha sido un combate emocionante toma esta medalla y con esto conseguimos la medalla dinamo la medalla dinamo te permite utilizar golpe roca fuera de los combates además hará que tus pokemon sean un poco más rápidos y toma esto también y tenemos la mt 34 que es nada más y nada menos que onda voltio se trata de un gran movimiento que nunca falla nunca jamás digo y acabamos de registrar a erico el líder de ignacio este fue una batalla subida de voltios una batalla tan electrificante que ha perdido a casi la mayoría de mis pokemon pero gracias a valiente y sus agallas conseguimos ganar esa medalla y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y y